MÍCHO VIVIR CON UN ÁNGEL Es parte de lo que es el compendio de reflexiones Es la vivencia y la memoria que perdura todavía en muchos de nosotros de Michelle Compañera de trabajo, fue amiga de la familia De hecho este servidor vio parte de su crecimiento profesional en una tesis Que vi yo cuando ella estaba en el proyecto de lo que después posteriormente se convirtió en una hippie picante Cuando ella estaba ensayando en su casa, recuerdo eso claramente Apenas eran sus pininos en cámara Y ahora perdura nuestro corazón ¿De qué se trata este libro jefe? Este libro es un libro que va dedicado a la memoria de nuestra hija Michelle Sapene Roja Periodista como su padre Y que lamentablemente perdimos el año pasado, el 17 de marzo Tras una larga y penosa enfermedad Seis meses de hospitalización Y bueno, partió, partió de este plano Es un tributo, este libro es un tributo de amor Que quisimos rendirle mi esposa y yo A la memoria de nuestra hija Pero este libro está cargado de muchos sentimientos, de muchas emociones Y tiene tres sentidos fundamentales el libro El primero, honrar la memoria de nuestra hija El segundo, darle herramientas a tantos padres Que como nosotros están atravesando una situación similar Y la tercera, es un mensaje para los padres Para que cuiden a sus hijos Lamentablemente vemos en los hogares Unas peleas entre padres e hijos Que a veces son hasta absurdas y ridículas Por tonterías La verdad que cuando uno pierde un hijo Te das cuenta que pierdes el regalo más grande Que te pudo haber dado Dios en la vida La vida cambia en un minuto Pernalete, cambia en un minuto Para bien o para mal Para bien, te puedes ganar una lotería Puedes conseguir el puesto que tú quieres Son minutos de gran felicidad Pero hay minutos de gran tristeza Como el que nos tocó a nosotros Vivir Ese minuto te lleva a reflexionar mucho Sobre la vida Yo en lo particular Debo confesarte que he leído Más de 50 libros Tanto en el lapso de la hospitalización Como ahora En la época del duelo Buscando una verdad Una verdad que creo que Nunca lo conseguimos Las personas que pasamos Por este difícil trance Yo he leído, imagínate tú Desde el equivalión de Hermes Trimegisto El libro de la vida y la muerte El libro tibetano de la vida y la muerte Todos los libros de metafísica De Connie Méndez Todo lo que tiene que ver Con tanatología Con sanación Que cae en mis manos Lo he leído Y me ha hecho mucho bien Porque he pasado La primera etapa del duelo Es no aceptar ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué Dios me hizo eso? O sea, empezar a buscar excusas externas En vez de buscar en tu interior La verdad Es muy difícil llegar a eso Es muy difícil Es una introspección Pero ya pasas de un proceso de negación A un proceso de aceptación Y entonces te das cuenta Que la muerte es algo tan natural como la vida De hecho, existe la muerte porque existe la vida Uno no sabe las razones Porque alguien se va antes o se va después Las personas muy religiosas dicen Bueno, porque fue un designio de Dios Otras personas en el plano espiritual Te dicen, bueno, porque cumplió su misión en la vida Dejó un legado Cumplió esa misión Y vuelve justamente al sitio de donde venimos Porque hay toda una teoría De que todos formamos un grupo de almas Que decidimos con anterioridad Venir a esta vida Tú escogiste a tu papá, tu mamá, tu familia Así cada uno de nosotros ha ido escogiendo El sitio donde llegar Y venimos con una misión Preestablecida Esa misión Tiende a que tú seas un ser mejor Y los que te rodean a ti Sean seres mejores Eso lo logró Michelle Con profunda intensidad Porque logró No tenía hermanos Fue hija única Pero logró hacerse de una cantidad De hermanos de la vida Tú eres uno de ellos Quince más gracias Tú eres uno de ellos Sus compañeros de trabajo Sus compañeros de universidad Sus primos Que la adoran Y siguen Siguen siempre muy pendientes De todo lo que estamos haciendo nosotros Por el libro Entonces En conclusión Dice el saber popular Que es muy sabio El saber popular Que uno muere Cuando ya nadie te menciona Cuando se te olvida Un poco El propósito de este libro Es que de aquí a 40, 50 años Alguien encuentre Un ejemplar del libro En una gaveta Lo lea Y eso le da continuidad A la vida de Michelle Porque siempre Habrá alguien Que la recuerde Estoy seguro Que Este texto Va a ayudar A ese legado Además de Lo que todos recordamos De Michelle Lo que todos hemos aprendido Con usted Esto Lo que usted me acaba De mencionar Jefe Coincide con un sentir Que como periodista Me tocó atravesar Hace casi 5 años Y es lo que Mañana se cumple Una trágica fecha Acá en Estados Unidos 17 personas murieron Y en su mayoría Fueron niños Que le arrebataron A sus padres Por una acción desmedida De un sujeto Dentro de una escuela La mayor Y esto En Douglas En Pacla Hay padres Que aprendieron A convertir Ese dolor En descubrimiento De la misión Uno de ellos Fue Manuel Oliver El papá de Joaquín Muy admirado Por supuesto Venezolano Venezolano Una pareja Patricia y Manuel Son unos padres Que yo también Incluso Le he compartido Con mis hijos Y les digo Y les explico A mis hijos Para que entiendan El otro rol Quizás Del cual Como padres No estamos preparados Y es una escuela En la que nunca Nunca se culmina De aprender Y a usted Le ha tocado A usted no le dijeron Que tenía que ponerse Esa chaqueta Usted se la colocó ¿Cómo ha sido Esta misión en casa? Es sumamente difícil Porque Fíjate Yo era de las personas Y estoy conjugando El verbo en pasado Yo era de las personas Que tenía mi vida Pensaba yo Totalmente Bajo control 50 años De profesión Una carrera Que yo creo Que le di mucho aporte A mi país Como estoy tratando De dárselo A este país Que nos recibió Con sus brazos abiertos Como migrantes Yo juraba Mira Yo tengo todo calculado No hay ningún problema Y de la noche A la mañana José Te despiertas Y dices Se me vino abajo El mundo Yo planificaba Yo planificaba Vacaciones Yo planificaba Dentro de 8 meses Voy a montar Una oficina Y voy a hacer esto Eso no existe Tú vives Y aprendes A vivir Un día A la vez Esa es la gran enseñanza Porque cada día Cuando te despiertas Tienes que darle Gracias a Dios De que estás vivo Ya eso Es el mejor regalo Después Puede ocurrir Cualquier cosa Te cambia la vida Y cambias tú Yo soy otro ser humano Yo me he entregado En estos últimos meses A la tarea De A través de mis redes sociales Mandar mensajes Que siento Que pueden ser De ayuda A personas Que están En estas situaciones De duelo Y Ha sido muy gratificante Porque En contraprestación He recibido Hermosísimos mensajes Donde me estimulan A que yo siga Orientándolos Me agradecen Que yo Esté transmitiendo Esos mensajes Y digo yo Bueno Esa de repente Es mi nueva misión En la vida Ya no seré Eduardo Sapén El periodista Sino seré O trataré de ser Eduardo Sapén El sanador Y sin El apoyo De Fina Mi esposa Que es Para mí Mi soporte Moral Espiritual La razón De existir O la razón De seguir existiendo Porque hay otra parte Del aprendizaje Uno tiende Cuando muere Un familiar Muy cercano Uno tiende A enterrarse Con su difunto Y es un gran error Tú tienes que seguir Viviendo Para tu familia Que te quiere Para tus amigos Que te estiman Y que te apoyan Porque ellos Te necesitan Entonces No vale la pena Ese pensamiento Negativo De Se me acabó La vida Me entierro Con ellos No, no Todo lo contrario Tienes que vivir Ahora Por los que te necesitan Y tenderles la mano Y usted Con la publicación Junto a Fina De este libro Tienen ahora La gran responsabilidad De cuidarse Bastante Porque tienen que ahora Enseñarle A mucha gente Todo lo que está Contenido Y los capítulos Y lo que está por venir En este texto Donde se puede conseguir Donde podemos ver Este libro Publicado O ordenarlo Michu Vivir con un ángel Lo tenemos acá Allí los tienen ustedes En Amazon Lo pueden Buscar Está Y entiendo Que hay algo Algunas publicaciones En Barça Nobles También Creo que No No Vi algo en internet Que estaba No, todavía no Me adelanté entonces Te adelanté Fue un trailer Perdón Sí El libro tiene Apenas tres semanas Que salió Por Amazon Se consigue Solamente En Amazon Pero estamos Haciendo Los esfuerzos Para que Fíjate En Venezuela Que es nuestro país No se consigue El libro Porque Amazon No distribuye Sus libros A Venezuela Entonces Se consigue Inicialmente Por Amazon Pero con Nuestro Queridísimo Editor Bernardo Jurado Sí Gran amigo Tuyo También Por supuesto Y su esposa Y su esposa Dori Estamos haciendo Los esfuerzos Para que el libro Pueda llegar A mayor cantidad De personas Es un trabajo Laborioso Es un trabajo De hormiguita Pero Si no lo consiguen Por Amazon Se puede hacer También las gestiones A través de Jurado Publishing Que en sus redes sociales Es Arroba Jurado Publishing O Este El Mi Redes sociales Mi redes sociales Eduardo Zappen En Twitter Yo no consigo El libro Pero estamos Trabajando Para que eso Se produzca Quisiera Abusar de tu tiempo Por favor Rápidamente Queremos hacerle Una invitación Este sábado A las 11 De la mañana Estaremos En Urbe University Aquí mismo En esta misma Localidad A las 11 De la mañana Vamos a estar Presentando El libro Por una gentileza De verdad De las autoridades De Urbe Y ahí estaremos Firmando el libro Conversando Dando Una charla Introductoria Y el 3 De marzo Vamos a anunciar El brindis Del bautizo Del libro Donde también Están Todos los que estén Interesados Va a ser Tengo entendido Por lo que me dijo Mi editor En jefe Bernardo Jurado Que va a ser En el restaurante El Forno A las 8 De la noche El 3 De marzo Vamos a tratar De acudir A cada uno De estos De estos eventos Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Este anuncio De publicación Vamos a estar Muy atentos A la distribución Y obviamente A la lectura Muchísimas gracias A Eduardo Sapene Periodista Y ex vicepresidente De información Y de opinión De RCTV Y también ahora En su nuevo rol De padre inspirador Hemos llegado Al final del programa Del día de hoy Amigas y amigos Hasta la próxima Este programa Fue presentado Por Metro by T-Mobile Y su tienda En Doral